La sincronización cuántica es una sesión donde establecemos una conexión directa con la esencia suprema de la persona que viene a consultar. Desde su parte física escuchamos cuáles son los bloqueos que están impidiendo que pueda vivir su vida tal y como la quiera vivir. El resultado más poderoso que se obtiene después de una sincronización cuántica es desatar definitivamente el nudo que está establecido en el ADN de la persona para vivir la vida de manera maravillosa. Se pueden hacer cuantas sincronizaciones cuánticas quiera la persona dependiendo de los nudos que quiera desatar. Puede dirigirse a una situación, a un lugar, a un negocio o a cualquier cosa que esté bloqueada. Si sientes que en este momento algo está bloqueado en tu vida te invito para que te realices una sincronización cuántica y puedas desaparecer de este presente cualquier obstáculo que te está impidiendo ser feliz.